No sé quién quiere empezar este turno de preguntas. Andrea Peláez de la Cadena COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Andrea Peláez para la Cadena COPE. No sé qué sabor de boca te queda después de este partido y sobre todo lo que te quiero preguntar es cómo has visto a Sandra Paños después de ese error que ha tenido en el primer gol, que ha cambiado el partido. Yo creo que es una jugadora que se va a saber reponer, tiene personalidad suficiente, pero cómo estás tú, cómo está el vestuario y cómo está especialmente Sandra Paños después de este partido. Gracias. Sí, buenas noches. Bueno, no hemos conseguido el objetivo que perseguíamos, que era ganar el partido. Por un lado está el resultado, por otro lado está lo que hemos visto en el campo, el rendimiento de las jugadoras, el juego. Por eso sí que estoy satisfecho, por cómo han rendido todas las jugadoras, tanto las que han empezado como las que han terminado. Pero a este nivel dos errores puntuales te penalizan, eso ya lo sabemos, y más contra una selección como Alemania. Pero sí que hemos tenido buenos momentos de juego, hemos tenido nuestras ocasiones. Pienso que hemos generado más que ellas, no las hemos metido. Que estaba preparado a empezar de una forma y pues lamentablemente se ha cometido un error que sí que te penaliza el resto del partido, pero pienso que Paños luego lo ha afrontado bien, ha estado entera, ahora mismo está bien. Son cosas que suceden en el fútbol y luego pues un error puntual también en un córner defensivo, que sabemos que ellas son muy potentes y que hoy la jugadora que ha salido es de las mejores del mundo en esa faceta. Luego nosotros en la segunda parte sí que quizás esperaba un poco más reacción en el último tercio de la segunda parte. Pero bueno, pienso que hemos hecho un partido serio, que el equipo se ha mostrado consistente y que ahora queda recuperarse y mirar contra Dinamarca, que nos jugamos en los cuartos de final ahí. Hola, buenas noches. Jorge, Sonia Luz para la Cadena SER. Han sido dos partidos en la Eurocopa y los dos muy pronto se ha empezado por detrás en el marcador. ¿Cómo se puede paliar ese déficit de empezar tan pronto perdiendo y qué crees que le hace falta a esta selección para plantarle cara y superar ya de una vez a selecciones como Alemania? ¿El gol quizás? Gracias. Bueno, todos pensábamos que íbamos a aprender del otro día contra Finlandia, de los primeros minutos, y hoy pues bueno, volvemos a cometer un error en el minuto 3, me parece que ha sido. Pues espero que esto nos sirva para que para el siguiente partido y para el futuro pues no los cometamos. Mentalmente nos tenemos que preparar todas, saber cómo tenemos que empezar el partido. No se exige jugar a la perfección al principio, solamente se exige competirlo bien. Pero bueno, justo después del gol, yo creo que los siguientes 30 minutos pueden que sean de los mejores que hemos tenido hasta entonces, sabiendo el rival que teníamos delante. Y la segunda que me has preguntado, Sonia, ¿cuál es? ¿Qué crees que le hace falta a España? Sí. Porque nada, se forma en que Alemania con muy poco ha hecho mucho y España necesita mucho para hacer menos. Justo. Optimizan muchísimo sus ocasiones, que han sido pues muy pocas. Nosotros les hemos doblado en ocasiones, hemos generado más, hemos tenido la posesión, y bueno, pues luego de cara al gol pues no hemos tenido esa suerte de entrar. Al final el equipo tiene que estar tranquilo porque ha hecho lo que se le ha pedido, porque hemos generado y pienso pues que si seguimos en esta línea al final acabará entrando. Carlos Jiménez, para Radio Nacional de España. Me gustaría saber, les has dado una arenga al final del partido a las jugadoras, ¿qué les has dicho? Y también, ¿cómo ves la situación del grupo de cara a clasificarse para cuartos en el partido del sábado ante Dinamarca? Bueno, lo que les he dicho, lo primero, no la enhorabuena porque cuando no se gana no es la enhorabuena, pero sí que estaba orgulloso y satisfecho del trabajo que habían hecho en el campo. Ellas estaban enteras y estaban rabiosas porque queríamos ganar este partido y porque, bueno, pues excepto esos dos errores puntuales pienso que sí que hemos merecido más. Y nada, a recuperarse, a levantar la moral, el ánimo y que no hay nada decidido, ni mucho menos. Tenemos un partido contra Dinamarca que hay que sacarlo adelante y luego ya se verá. Pero las jugadoras, yo estoy convencido que toda esa rabia que tenían lo van a convertir en energía positiva para recuperarse y prepararse bien para el partido de Dinamarca y afrontarlo de la mejor manera. Hola, buenas noches, Jorge. Aquí, Marc Andrés de RACU. Te quería preguntar un poco por el planteamiento, simplemente por saber, bueno, has jugado con Lucía García de 9 de inicio, Esther y Amayura al final no han entrado. ¿Qué es lo que buscabas con una 9 no tan clásica o no tanto de área? ¿Cuál era el planteamiento de España en ese partido para contrarrestar a Alemania? Sí, pienso que una de las debilidades que puede tener Alemania son la espalda de sus dos centrales. Una jugadora rápida como Lucía y no solamente atacando al espacio, sino también en la presión, pensábamos que podíamos generarle dificultades. Así ha sido, la primera parte ha tenido una ocasión clara con un pase de Patri que nos ha podido materializar. Y luego, pues en la segunda parte hemos sacado a Pina, una 9 con otro perfil totalmente distinto. Ya no queríamos que fijara tanto a las centrales, sino que desapareciese y que pudiera coger algún balón dentro del área. Estoy contento con el nivel que han dado ambas jugadoras y, bueno, pues pensaremos que es lo mejor para el siguiente partido. David Menayo. Hola Jorge, David Menayo, el diario Marca. Quería preguntarte por no utilizar el quinto cambio. Tenías jugadoras calentando la banda, si no recuerdo mal, Esther y Olga, y al final has decidido no esforzar ese quinto cambio. Digo, si se debe a algo, no lo veías claro o creías que no podían aportar desde atrás. Bueno, al final hemos hecho el doble cambio creo que en el minuto 70. Y el último cambio que hemos hecho ha sido el de Mariona por Irene Guerrero. Y pienso que el equipo ya estaba bien, quedaban muy pocos minutos. Al final, pues también puedes pensar un poco en el siguiente partido porque se te pone muy costa arriba. Jugadoras que pueden tener ciertas molestias, jugadoras que tienen alguna cosilla muscular, pues las recuperas y les intentas quitar los minutos más peligrosos para, pues bueno, ya pensando en Dinamarca, que estén en las mejores condiciones. Hola, ministro Silo del diario Inglés de Gaden. Ayer la seleccionadora de Alemania dijo que esto iba a ser un partido que era un choque de cultura. Y no sé si eso lo hemos visto hoy a un nivel casi exagerado, ese choque de cultura. Pero también la verdad que ella dijo que hay cosas de la selección española, de la cultura española, que vendría bien que las tuviera la selección alemana. No sé si hoy has visto que hay cosas que tiene Alemania que vendría bien a España. Por supuesto, a ver, su nivel competitivo y también su forma de optimizar sus ocasiones, pues nos encantaría reproducirla. Hay partidos que lo tenemos, hoy no lo hemos tenido. Hemos tenido buenos partidos durante la fase de clasificación, también la fase de clasificación del Mundial. Y ahora mismo, pues bueno, no queda otra que mirar para adelante de los buenos. Y hemos tenido delante una gran selección. Siempre se aprende. De estos partidos también salimos mejores porque tenemos más experiencia. Y bueno, pues intentaremos seguir mejorando, que es lo que nos toca ahora mismo. Hola Jorge, Aymara de Futsen. Quería preguntarte por el papel de Patrick como interior. La vimos el otro día un ratito, hoy de inicio y Laya de pivote. También un poco que me analices, como has visto a Laya ahí detrás. Pues la verdad es que estoy muy contento con lo que he visto de Laya de número 6. Creo que los que conocen a la selección española y los que han visto jugar a Laya, pues también lo tienen que estar porque ha dado un muy buen nivel. Ha estado intensa en las disputas, ha fallado muy pocos pases. Si no hubiera tenido ciertas molestias se hubiera acabado el partido. Pero bueno, las hemos reservado a ver si se puede recuperar contra el partido contra Dinamarca. Patri es una jugadora que ya ha jugado de interior. También ha hecho muy bien su función. Hemos ganado los duelos, las segundas jugadas. Ha aparecido entre líneas. Ha finalizado en ocasiones con más o menos acierto. Y bueno, en general pienso que el centro del campo junto a Aitana ha estado a buen nivel, con buen tono. Alejandro Pecci. Buenas noches, Jorge. Alejandro Pecci para FUTFEN. Te quiero preguntar sobre la afición española. Hoy había muchos más españoles que en Milton. No sé si por diéndolo también os habéis sentido un poco mal por no brindarle la victoria. Y si te gustaría darle sus mensajes de cara, sobre todo, a la partida ante Dinamarca. Por supuesto. Lo primero, pues agradecer a todos los españoles. No solamente los que habían en el estadio, sino a la salida del hotel. Ya había bastante gente. A la entrada del autobús al estadio también nos están esperando muchos españoles. Se siente su apoyo. Estamos encantados que vengan. Y también, pues desde aquí, llamarles para que nos animen el siguiente partido aquí en Brentford también contra Dinamarca. Que nos jugamos los cuartos de final. Y si pueden ser todavía más de los que había hoy, pues seguro que nos ayudan. ¿Alguna pregunta más? Una más de Andrea Pelóez y ponemos fin a esta rueda de prensa. Jorge, has mencionado jugadoras tocadas. Has hablado de Laia. Bueno, con molestias musculares. Igual es mejor quitarlas antes. Has hablado de Laia. No sé si hay alguna jugadora más con alguna molestia que te lo haya hecho saber al final del encuentro. O solo es Laia. En principio, ahora mismo, nada preocupante por lo que me han dicho los servicios médicos. Pero siempre, a este nivel futbolístico, siempre hay ciertas molestias. Pero es algo común. Esperemos mañana a ver cómo se levantan, que hagan el chequeo de todas y mañana sabré más. Pero en principio, lo que me han transmitido es que no hay nada preocupante. Perfecto. Con esto terminamos. Gracias a todos. Gracias.